historias rockeras te invita a la gira de tierra santa por colombia celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá este episodio de historias rockeras es una presentación de la gira de rhapsody por colombia que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de cali pereira medellín y bogotá encuentra los boletos en entradas amarillas punto com este capítulo de historias rockeras es una invitación de 70 000 tons of metal el crucero metalero más grande del mundo zarpando el próximo 30 de enero desde miami en el freedom of the seas una nave que llevará de paseo por el atlántico hacia las bahamas a 3500 metaleros de todos los rincones de este planeta son cinco días 60 bandas 120 toques en cuatro escenarios diferentes y todo lo que puede pasar en aguas internacionales incluyendo un after party karaoke de super estrellas del metal ya se han anunciado las primeras bandas lideradas por nyquish insomnium camelot corpiclani creator falu ya me lesh manegarm november obscura ocean of slumber rotting christ uli john roth y war bringer para encontrar más información conéctate a triple w el número 70 mil la palabra tons t-o-n-s punto com 70 thousand tons punto com y ahora sí un nuevo capítulo de historias rockeras amigos como están este es carlos soñoro en un nuevo episodio de historias rockeras quiero pasar por aquí muy rápidamente para hacer un reporte antes de irnos a las actividades de rock al parque espero estar reportando alguna que otra cosa y vamos a estar con frantic amber en el festival que tocan este sábado estoy muy la verdad muy emocionado por factores que van más allá de lo musical porque no sé si han escuchado un capítulo anterior el baterista de frantic amber tiene una historia colombiana una historia que sucede triste y dolorosamente todos los días a miles de personas por muchos años pero esta historia esta vez digamos que tiene un final feliz el hombre fue entregado en adopción a los cuatro años se fue y por 40 años hizo su vida en suecia es un baterista él es un brutal baterista muy brutal obviamente a nivel internacional a nivel mundial como diría timo tolky a nivel mundial un baterista de nivel mundial y su banda frantic amber ha sido escogida para tocar rock al parque coincidencialmente el hombre se va a encontrar con su madre después de 40 años bueno entonces eso quería decirle yo es posible que me siento un poco o al contrario que haga más reportes tal vez el sonido va a ser no va a ser tan editado como como estoy acostumbrado a hacerlo pero pues no quiero ausentarme del reporte vamos a ver cómo nos va entonces hoy antes de empezar toda la actividad quiero dejar aquí un reporte de algo que ha sucedido una noticia una noticia bueno una noticia que sí a mí me parece triste la noticia es una noticia triste desde hace un par de años conocemos de la existencia de un proyecto musical adventus donde el gran víctor garcía la voz de war cry el líder de war cry se reúne con sí con tres de sus antiguos compañeros de war cry digamos la primera generación de war cry se reúne en un proyecto de heavy metal un poquito más es más power para de pronto grabar un disco y de pronto anunciar otro y anunciar el su primer show en españa y una próxima gira y el primer vídeo y el segundo vídeo y hace poco hace muy poco tiempo se lanza el sexy el creo que es el segundo vídeo de lo que sería saudades su su segundo álbum que todavía no ha salido pues si ustedes han seguido historias rockera se han dado cuenta que yo como empresario de conciertos como persona que está como en el medio de la música no solamente tengo mis intereses como fan sino que pues trato de analizar desde una perspectiva adicional pero sin embargo creo yo también que algunos de ustedes se habrían hecho la misma pregunta que yo porque victor la voz de victor es demasiado característica si hay un cantante que tenga algo similar en el hard rock en el en el metal o lo único el único referente que se me viene a la cabeza inmediatamente es manuel de medina sahara pero ambos están separados por una barrera musical por una brecha musical pues no es infinita pero si cada uno tiene su lugar entonces siempre que escuché adventus y bueno mi hijo que es un loco por war cry dicen pero como se te ocurre si adventus es total y completamente diferente a war cry bueno para mí soy un viejo y como y como últimamente he descubierto que para uno no quebrarse es mejor no apasionarse tanto por los artistas yo saludé me gustó muchísimo escuchar este este proyecto porque si bien la música tiene otra una tónica un poco diferente es victor y entonces me daba más más música de victor así como como el llanto de un héroe para mí es un gran éxito un gran disco un gran recuerdo para mí de avalanche y tiene la voz de victor hombre esta música que estaba recibiendo yo de parte de adventus me me daba también más material de esa gran voz la voz de victor es demasiado fuerte demasiado eh característica entrañable y hombre claro por ahí entra por ahí esa es la puerta de entrada de adventus por lo menos en mi caso una nueva banda de victor entonces este proyecto que también tenía otros integrantes del antiguo war cry e incluso de avalanche me hizo pensar bueno pero un momento será que será que algo pasa en war cry será que que está sucediendo aquí sabe uno uno empieza a divagar y a meterle no morbo pero sí qué pasa y entonces resulta que war cry empieza a calentar sus motores para un nuevo disco ya viene la ya se va a acabar la pandemia ya se acabó ya viene el disco y al tiempo adventus ya viene el disco ya viene la entonces hombre la verdad yo se los digo yo estaba un poco confundido 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 no que cuál que está pasando aquí pero no la confusión hoy en día bueno ya se acabó ya se sabe ya se sabe que ha pasado pero la digamos que la confusión llegó a un punto climatérico donde a un clímax donde donde en una semana teníamos un lanzamiento de uno y un lanzamiento del otro y tal pero hoy y y bueno sí ya he dicho antes que estoy en la música estoy en el negocio y sé cosas a veces antes eh sé cosas antes de de que pues de que sí de que se sepan pero pero esto sí ha sido una gran sorpresa eh ayer por la tarde leí una publicación de alberto ardines claramente compañero de varias batallas eh de víctor garcía y también de de adventus donde dicen a pesar de que hace dos días bueno dos días no hace nada se lanza un vídeo de una canción muy chévere del nuevo disco de adventus que todavía no sale un comunicado muy sorpresivo y quiero abrir comillas para que si no se han enterado pues se enteren comunicado víctor garcía gonzález fernando gonzález mon alberto ardines álvarez luis melero gonzález o sea cuatro de cinco en integrantes de adventus firman este comunicado el que no firma es manuel ramil bueno y entonces ahí rompí las comillas porque eso que dije ese comentario solamente los nombres hacen parte del comunicado y yo acabo de comentar entonces vuelvo a abrir comillas en nuestra condición de ex integrantes del grupo musical adventus queremos poner en conocimiento de nuestros fans y seguidores los siguientes hechos a consecuencia de graves desavenencias surgidas con manuel ramil teclista del grupo y el único miembro que no firma este comunicado la banda adventus se encuentra disuelta desde el pasado mes de octubre y école cierro otra vez las comillas para decir desde octubre y el video salió hace nada que pasó bueno sigo abriendo comillas dicha dicha situación fue puntualmente comunicada a nuestro representante a fin de que por su parte se tomasen las medidas necesarias para comunicar públicamente la separación del grupo y la cancelación de la gira y todas las actuaciones y eventos programados dentro de la misma sin embargo y pese a haber solicitado expresamente que se hiciera una comunicación oficial por parte de nuestra compañía no se ha dado hasta el momento ningún paso en ese sentido es por este motivo que nos vemos obligados a exponer a todos nuestros seguidores la situación en la que nos encontramos las diferencias irreconciliables con manuel ramil hacen imposible la continuación de este proyecto al menos tal y como hoy lo conocemos en consecuencia el cumplimiento de los compromisos previstos dentro de la perdón y en consecuencia el cumplimiento de los compromisos previstos dentro de la próxima gira dentro de nuestra próxima gira no nos gusta tener que despedirnos así pero creemos justo informaros de lo ocurrido ante la imposibilidad de continuar con las fechas de conciertos y firmas de discos programadas ante todo queremos ser transparentes y evitar que esta situación cause más perjuicio del estrictamente inevitable tanto a promotores como a seguidores pese a todo queremos agradecer a todas las personas que han apoyado este proyecto durante este tiempo las muestras de cariño recibidas y las buenas críticas creednos cuando os decimos que nosotros somos los primeros en sentir esta amarga despedida Adventus comenzó con una idea que sería perdón Adventus comenzó con la idea de que sería un grupo de amigos haciendo música cada uno aportando lo que pudiera en beneficio de todos lamentablemente la realidad no es tan sencilla os queremos y cierro comillas bueno que buena la diplomacia que buena la diplomacia pero sin embargo ahí podemos ya dilucidar dilucidar cosas que que pueden suceder no pues de pronto Manuel que Manuel Ramil es un gran talento no hay nada no hay duda no hay duda de que Manuel Ramil ha sido pieza importante de Warcraft en su momento de Avalanche ahora si no estoy mal es el teclista de Mago de Oz acaba de crear una banda que se llama Del Alma es un tipo al parecer que es un gran compositor que está en un momento creativo muy importante y al parecer pues la banda se separa de él tal vez por esto al final esto ya es hace rato cerré comillas entonces vamos a comentar un poco porque esto está muy claro aquí Adventus comenzó con la idea de que sería un grupo de amigos haciendo música cada uno aportando lo que pudiera en beneficio de todos lamentablemente la realidad no es tan sencilla tampoco quiero comentar yo aquí mucho pero está muy claro está muy claro yo tengo que decir que me estaba emocionando pero a la vez me estaba preocupando porque pues ahí había dos 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 monstruos bueno digamos Víctor es el gran monstruo y y a partir de ahí la música fluye pero bueno estamos en dos hay hay una banda donde está la mitad de War Cry y no la mitad no el 80% del War Cry del pasado y tenemos otra que es el War Cry de hace años la verdad yo decía bueno será que será que vamos a salir juntos de gira o qué sé yo cuántas boletas voy a vender porque bueno ustedes saben que a veces hago conciertos pero no es triste y me parece que es una gran pérdida sin embargo la transformada simple perdón la transformada de Fourier gracias a esa invención matemática así así Adventus no exista más podemos escucharla mil veces por Spotify en el CD o Amazon Music qué sé yo en el LP por ejemplo y bueno obviamente obviamente siempre habrá espacio para el perdón y la reconciliación mientras tanto preparémonos porque por ahí anda un globo terráqueo ensangrentado que pinta a gira de War Cry amigos mi nombre es Carlos Oñoro y este fue un reporte más de historias requeridas para ustedes encuéntrenme en redes sociales como Honorosaurus Rex o si no Carlos Oñoro la foto que tengo en redes sociales por si las moscas es justamente un dinosaurio así que muy fácil les mando un abrazo y sigan rockeando chao historias rockeras te invita a la gira de Tierra Santa por Colombia celebrando 25 años de carrera entre el 9 y el 12 de febrero de 2023 en las ciudades de Cali Pereira Medellín y Bogotá adquiere tus boletos en entradasamarillas.com este episodio de historias rockeras es una presentación de la gira de Rhapsody por Colombia que será entre el 26 y el 29 de enero de 2023 en las ciudades de Cali Pereira Medellín y Bogotá encuentra los boletos en entradasamarillas.com este capítulo de historias rockeras es una invitación de 70,000 tons of metal del crucero metalero más grande del mundo zarpando el próximo 30 de enero desde Miami en el Freedom of the Seas una nave que llevará de paseo por el Atlántico hacia las Bahamas a 3,500 metaleros de todos los rincones de este planeta son 5 días 60 bandas 120 toques en 4 escenarios diferentes y todo lo que puede pasar en aguas internacionales incluyendo un after party karaoke de super estrellas del metal ya se han anunciado las primeras bandas lideradas por Nightwish Insomnium Camelot Corpiclani Creator Fallu Ya Melech Manegarm November Obscura Ocean of Slumber Rotten Christ Uli John Roth y Warbringer para encontrar más información conéctate a www.000.com el número 70,000 la palabra tons T-O-N-S punto com 70,000 tons punto com 70,000